Amiga, quiero contarte mi tristeza ¿Qué pasó amiga? Cuéntame Las chismosas de mi vecina se meten en mi vida Andan hablando mal de mí Ya cálmate amiga, no les hagas caso El talento incomparable De Romy Vanessa Es tu voz Angelical del amor Con elegancia Juventud Y pasión con nuestra color ¿Qué pasa a la gente que mucho critican de nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican de nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Señora chismosa, ¿por qué comentas a mi vida? Al fin y al cabo, mi vida es mi vida Ya a nadie le importa ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Esa vuelquecilla! ¿Qué pasa a la gente que mucho critican de nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican de nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critican a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jalarás La lengua te morderás Pero por chismosa Vieja te quedarás Los pelos te jalarás La lengua te morderás Pero por chismosa Vieja te quedarás ¡El canigual ya! ¡Purito Juliaca! Los pelos te jalarás La lengua te morderás Pero por chismosa Vieja te quedarás Los pelos te jalarás La lengua te morderás Pero por chismosa Vieja te quedarás Así, así Zapatiatito Y nos vamos Recorriendo todo el norte Del Perú Nos vamos al departamento De la libertad Cajamarca Cajabamba Llegamos a la machuco Zedendín Y nos espera El Huancayo Y todo el Valle del Mantaro